La agresión que sufrimos ayer en un estadio de fútbol, que debería ser para celebrar una justa deportiva, no es un atentado contra un grupo de aficionados, ni de espectadores, ni entre los barristas. Es un atentado a Querétaro, a nuestra forma de vida y a nuestros valores. Es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es, pese a no tener muertos, y lo repito, es una tragedia porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice. La seguridad del estadio es responsabilidad principalmente privada, por lo que he citado el día de hoy a Miquel Arreola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, así como a Gabriel Solaris, presidente del Club Gallos Blancos de Querétaro. También reconozco que pese a ello es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba. Solicito a la Fiscalía, determina de manera pronta y expedita las responsabilidades de todos los actores involucrados, directiva, equipos, funcionarios públicos y, por supuesto, de la turba de vándalos agresores. Usaremos toda la tecnología para dar con cada uno de los participantes de estos hechos, de estos hechos que son vergonzosos, y nos vamos a asegurar que no vuelvan a poner un pie en el estadio. Hola, gracias a Dios, Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro. Esta es información del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS en Querétaro informa que luego de lo sucedido en el estadio Corregidora, recibió a cinco personas con lesiones y se les brindó atención médica. Los pacientes lesionados se encuentran estables, cuatro de ellos continúan hospitalizados en el Hospital Regional Número 1. Uno de ellos está en espera de envío a tercer nivel de atención debido a la severidad del daño que presenta. Por respeto a nuestro público, no vamos a pasar imágenes de las más crudas que están circulando en redes sociales, pero hablamos de un evento de muchísima violencia en la cancha de gallos blancos, en donde está en este momento César Caballero. Hay especulación y natural que hubieron muertos el día de ayer, pero tú tienes la información que es oficial. Por favor, cuéntanos qué es lo más importante. ¿Cómo están los heridos? ¿Cuántos hay? Toño, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte desde un estadio Corregidora que en este momento luce en paz, luce en calma, nada que ver con la barbarie que se vivió el sábado por la tarde en esta batalla campal entre gallos blancos de Querétaro y gente de los rojinegros del Atlas. Bien lo dices, después de las imágenes que hemos visto, se hablaba de que había una cantidad de importantes de muertos, sin embargo, oficialmente no hay ningún deceso hasta este momento. Los números que hemos tenido acceso nos indican que son 26 los lesionados que se han reportado. De ellos, 3 ya se dieron de alta y de los 23 que aún quedan, 10 tienen lesiones leves que no ponen en peligro su vida. Otros 10 están en estado delicado y 3 más están en un estado grave que realmente sí tienen en peligro el poder perder la vida. La mayoría de estos hospitalizados están en el Hospital General de Querétaro, donde también ya han comenzado a llegar familiares de todas estas personas, gente que ya realizó el viaje desde Guadalajara para tratar de tener información respecto a sus seres queridos y estar ahí presentes en estos momentos duros que están pasando después de esta batalla campal. Pero si hay algo bueno que reportar dentro de todo esto es que oficialmente no hay decesos y esa ya es una buena noticia. César, ¿qué autoridad es la que confirma al momento que no hay muertos? Lo confirmó el gobernador Curi durante la charla que dio por la mañana en el Palacio de Gobierno. También lo hizo el gobernador Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco. Ellos han manejado las cifras de manera oficial y ellos son los que han confirmado que no hay ningún deceso hasta este momento. César, ¿qué hay de Miquel Arriola? Tú nos decías antes de entrar al aire cuando nos estamos poniendo de acuerdo para este enlace, que él ya está reunido en este momento con el gobernador. Sí, Miquel Arriola llegó alrededor de las 11.45 de la mañana al Palacio de Gobierno, que es la sede del gobierno estatal de Querétaro. Ahí tiene una reunión con el gobernador Curi. También estará presente gente de la directiva de Gallos Blancos para platicar de lo que ha ocurrido durante este sábado por la tarde aquí en el Estadio Corregidora. Las tres partes están comprometidas y han asegurado que habrá sanciones para cualquier persona que esté involucrada, ya sea por acto o por omisión en lo que vivimos en la Casa de los Gallos Blancos. Afirman que habrá sanciones judiciales, habrá sanciones administrativas y habrá también sanciones deportivas para todas las partes que hayan tomado parte de este episodio tan lamentable que hemos vivido en el fútbol mexicano. Posteriormente se espera que Miquel Arriola también se haga presente en el Hospital General para visitar a los lesionados, convivir un poco con las familias, externarles su apoyo y que también incluso pudiera estar aquí en el Estadio Corregidora para inspeccionar y llegar a las conclusiones de lo que ha ocurrido. De momento, el mandatario de la Liga MX continúa reunido con el gobernador en el Palacio de Gobierno, pero de algún momento a otro estará saliendo rumbo a cumplir el resto de la agenda aquí en Querétaro. César, ¿qué sabes y si algo de eso es oficial de detenidos? No hay detenidos. Por más sorprendente que parezca, por todas las imágenes que hay y por la magnitud del zafarrancho, no hay detenidos en este momento. Eso lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, que no hay ninguna persona que esté capturada o que sea responsable por lo que pasó el día de ayer aquí en el Estadio Corregidora. Incluso también me gustaría señalar que una parte importante de la conferencia fue cuando las mismas autoridades judiciales o policíacas de aquí en el Estado de Querétaro mencionaron que gran parte de la responsabilidad del zafarrancho es que la empresa de seguridad privada que contrató Gallos Blancos no mandó los elementos necesarios que necesitaba un partido como este que es catalogado de alto riesgo aquí en la ciudad para contener y evitar este tipo de situaciones. La Policía de Querétaro asegura que ellos enviaron los elementos que les fueron solicitados, que estuvieron en los puntos en los que estaban asignados y que pudieron entrar en acción conforme se presentaba la situación y donde ellos tenían acceso. Realmente, prácticamente te puedo decir, le aventaron la bolita, como se dice, al cuerpo de seguridad privada y a la directiva de Gallos Blancos, pero sí suena increíble que hasta el momento no hay detenidos por este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!